Todos docentes y aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. Como en cada video, hoy estaremos compartiendo contenido de gran importancia en relación a los procesos pedagógicos, tecnológicos y didácticos. Como lo prometido es deuda, hoy estaremos compartiendo la segunda parte de lo que es el video en el que estamos explicando las opciones básicas de Zoom como herramienta de videoconferencia. Como recordarán, en el encuentro anterior conocimos los aspectos básicos de la herramienta. Si quieren observar el video del encuentro anterior en la descripción, estaré dejando lo que es la parte 1 de este video en el que explicábamos cómo configurar la reunión y cómo lograr que aspectos tan básicos como es el mantener silenciado a todos los participantes o desactivar de manera automática el video de todos o activarlo, acá lo explicamos. Nos explicamos todos los aspectos básicos para configurar nuestra videoconferencia y que así ésta se ajuste a las necesidades y características o exigencias que nosotros como docentes o para la institución en la que trabajamos nos presente. Entonces, les dejaré en la suscripción dicha información para que ustedes puedan tener mayor conocimiento y puedan seguir fortaleciendo sus competencias tecnológicas. Los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y para así poder tener el registro y el seguimiento continuo de todo el material que compartimos. En este video de hoy estaremos compartiendo las opciones básicas de las videoconferencias en Zoom. Les explicaremos cómo diseñar una videoconferencia, además de que podrán aprender cómo utilizar todos los complementos de la herramienta. Dígase poder compartir pantalla. Además de esto, que ustedes también tengan las opciones básicas que ofrece Zoom a la hora de poder también utilizar la whiteboard o la pizarra blanca que la herramienta nos ofrece. Sin lugar a dudas, Zoom es una herramienta muy útil. Entonces, previo a conocer todas las opciones, les invito a que se suscriban y vamos a hacer esa pequeña síntesis de lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior. Como bien planteaba, en el encuentro anterior estuvimos conociendo lo básico de la herramienta. Dígase tan básico que estuvimos mostrando cómo se podría instalar. Y hacíamos referencia a que para poder instalar la herramienta, debemos tener conocimiento de qué tipo de herramienta o dispositivo móvil tenemos. Si contamos con un dispositivo móvil que es de la familia Android, por lo tanto debemos desplazarnos hacia la opción de Play Store. Pero si por el contrario, la herramienta pertenece a la familia Apple, debemos desplazarnos hacia App Store. Y desde App Store, entonces podremos instalar las herramientas y otras opciones que nuestros dispositivos pueden tener, como es el caso de Galaxy, que también tiene una opción de compra y Huawei también. O sea, cada dispositivo tendrá las herramientas que prevea y que así entonces permitan eficientizar dicho proceso. Como este dispositivo es Android, preferentemente o preferiblemente me voy a desplazar hacia Play Store. Estando acá en Play Store, como pueden ver, entonces voy a escribir en la parte superior del buscador Zoom. Y me aparecerá la opción que tiene como título Zoom Cloud Meeting. Esa opción Zoom Cloud Meeting me va a permitir a mí poder instalar la herramienta. Ahora, ¿cuál es el paso a realizar para poder instalar la herramienta de manera eficiente? Sencillamente que pueda encontrar el botón que tiene como título Instalar. En este caso, el botón Instalar no aparece, sino, entonces como ya la tengo instalada, me aparece el botón Abrir. El botón que aparece en este caso es porque ya la herramienta ha sido instalada previamente. Entonces, en este caso, para hacer el simbolacro, yo voy a proceder a Abrir la herramienta. Habiendo abierto la herramienta, vamos a ver las opciones que nos ofrece. Aperturo la herramienta. Esperamos unos segundos y ya la herramienta está aperturada. Entonces, ahí tenemos la herramienta. Como les dije, les dejaré en la suscripción lo que es ya la parte de lo que fue el encuentro anterior. Para que así puedan propugnar y tener claro los conocimientos explicados o los temas básicos de lo que es la configuración de las reuniones. O sea, previo a una reunión, tener todo configurado, temas vinculados al audio del video. Aquí yo les voy a explicar ahora de manera básica cómo se crea una reunión instantánea, haciendo referencia a una reunión que se crea en el mismo instante, cómo yo accedo a un encuentro y, sobre todo, cómo yo logro programar una reunión. Para ello, vamos a desplazarnos hacia la opción que dice Reunión y Chat. Desde aquí, podremos entonces estar creando o diseñando esa reunión. Para ello, vamos a hacerlo de manera básica, moviéndonos hacia la parte superior izquierda, hacia el botón aranjado que tiene como título Nueva Reunión. Estamos aquí. Y como pueden observar, hay dos botones. Un botón que tiene como título Video Encendido y otro ID de la llamada o ID Personal. El primero, que tiene como título Video Encendido, hace referencia a que cuando accedamos a una reunión, nuestro video, es decir, nuestra cámara, se pueda activar por default. Por default quiere decir de manera automatizada. Digamos que si yo, haciendo clic en el botón, ¿qué lograré con esto? Lograré que el video se pueda activar automáticamente. Como puede ver ahí, el video está activado y si le doy a la opción de ID Personal, que es la ID o el número, es un código que siempre será el que dará acceso a mis reuniones. Si lo activo, ya mis reuniones no serán por medio de un enlace, sino que las personas para acceder a mi reunión necesitan de un ID, de un código de entrada, como ya muchos ya conocen. Entonces, esto no es tan recomendable, prefiero que sea por enlaces y que de ese modo las personas o por una notificación por medio de correo tengan acceso. Entonces, activo el otro, si no quiero que mi video no esté activado al iniciar. Entonces, ya si todas esas pautas están claras, me desplazo hacia el botón azul que tiene como título Iniciar una reunión. Clic sobre el botón azul y en unos 10 segundos la herramienta se aperturará. Esperamos 10 segundos y como observa, la herramienta se ha aperturado. Ahí está, la herramienta se ha aperturado y van a ver en la parte central, donde está el título Zoom, que empieza a correr unos minutos. Indica esto, si nuestra cuenta es gratuita, si es gratuita, entonces solo tendremos 45 minutos. Ese temporizador que vemos en el centro nos indica el tiempo que disponemos o el tiempo que ha transcurrido. Pero, ¿cuál es el objetivo de ese temporizador? Bueno, el objetivo de ese temporizador es que en cierta forma podamos tener claro de que el tiempo va transcurriendo y que podamos ir avanzando y tener claro el desarrollo del proceso. Ustedes, como docentes saben y como personas que conocen de los procesos didácticos y metodológicos, saben que cuando trabajamos en procesos pedagógicos hay varios momentos y que por consiguiente, a medida que conocemos el tiempo con el que vamos a trabajar, podemos organizarlos. Entonces, Zoom nos da la ventaja, a pesar de que tiene esa limitación de 45 minutos, de poder tener claro que las llamadas van a cerrar en 45 minutos y en función de ese tiempo, que puedo ir adecuando el trabajo didáctico que estoy realizando. Entonces, mírenlo ahí, vamos por un minuto 14. Entonces, ya conociendo ese temporizador del centro, vamos a conocer los aspectos básicos de Zoom. Para ello, nos vamos a desplazar hacia la parte inferior derecha. Aquí hay un punto sumamente importante, que es la opción más, que está precedida por tres puntos como puntos suspensivos. Estos puntos hacen referencia a que hay información oculta que debemos desplegar. Clic sobre los tres puntos o más y acá veremos la información oculta. Entre esas informaciones tenemos los aspectos de seguridad. Clic sobre seguridad y ahí vemos las opciones que nos permiten modificar. Nos permite modificar desde bloquear la reunión hasta el reinicio del audio. ¿Qué queremos decir con bloquear la reunión? Bueno, cuando bloqueamos la reunión, lo que hacemos es que si ya han accedido 15 personas y me doy cuenta que hay personas ajenas al proceso que están participando, bloqueo la reunión con activar este botón y absolutamente nadie sale ni entra de la reunión. Está bloqueada y nadie más podrá salir ni entrar. Quito el botón de desbloquear y ya podré entonces proceder al proceso que quiero realizar. Otro punto es ocultar las imágenes de perfil. Si así lo entiendo, puedo ocultar todas las imágenes de los que estén presentes. Si quiero compartir la pantalla, puedo también desactivarla. Si quiero que mis participantes puedan compartir la pantalla, activo este botón y ellos podrán compartirla cuando yo lo permita. Si lo desbloqueo, entonces tendré yo que darle permiso de manera manual. Pero haciendo esto, les doy permiso de manera automatizada. ¿Cuál es la desventaja de que tengan acceso de manera automatizada? Que ellos pueden quitarme a mí la opción de poder compartir pantalla. Por eso les aconsejo que lo deshabiliten y que de ese modo entonces sea usted quien maneje todo el proceso. Entonces, ahí tenemos otras opciones. Y en la parte inferior hay otro muy importante, que es la opción de eliminar un participante. Si usted como docente cree que es conveniente el poder sacar un estudiante del proceso porque presenta actividades o acciones destructivas del proceso, entonces puede activar este botón azul de la parte inferior siempre y cuando tenga participantes y puede eliminarlo o sacarlo de la reunión sin problemas. Eso es lo que tiene que ver con la seguridad desde el botón más. Así tenemos el botón del chat. Desde aquí podemos configurar y observar lo que cada quien plantea. Aquí se pueden ver los mensajes. Escribo un mensaje y lo puedo enviar. Por ejemplo, y todos los presentes los van a observar. Cierro aquí, vuelvo al botón sincrono el signo de más y está la configuración de la reunión que son aspectos básicos que hemos estado observando. Otro punto importante que tendremos acá en Zoom es la parte de las reacciones. Como pueden observar en la parte superior tenemos varios GIFs o varios emojis los cuales entonces van a presentar o le darán a entender al anfitrión o a los participantes cuál es mi parecer en relación a lo que se está mostrando. Si lo que se presenta me parece aplausible o correcto puedo levantar el pulgar como lo ve ahí y entonces así notificar qué me parece bien o si me encanta con el corazón puedo también notificar. Es decir, estas opciones me permiten a mí notificar qué me parece lo que observo. Entonces, de ese modo que el anfitrión o mis compañeros tengan una noción clara de cuál es mi parecer en relación a lo que se está mostrando. Aquí vemos que Zoom, aparte de las opciones de configuración en el botón más con signos suspensivos también tengo otro botón llamado participantes. Clic sobre dicho botón y aquí yo podré observar todas las personas que están presentes. ¿Cuáles opciones tendré desde acá? Si así lo entiendo, yo puedo silenciar a todos los participantes. ¿Cómo lo hago? Miren, en la parte inferior derecha tengo un botón que tiene como título silenciar a todos. Le doy a silenciar a todos y de ese modo, de manera obligatoria, todos tendrán que silenciarse. Otro punto. Acá también tengo la opción de poder compartir el hipervínculo o la información de la reunión. ¿Cómo? Me desplazo hacia la parte inferior izquierda en el botón invitar. Clic sobre invitar y ahí tengo en la parte inferior un botón que dice copiar enlace. Clic sobre ahí, sobre esa opción y puedo copiar el enlace. Vuelvo otra vez, invitar y le doy a la opción de copiar enlace de invitación. Copio el enlace y así se lo puedo enviar a cualquier persona por WhatsApp. Otro punto importante que voy a tener que invitar es que yo puedo invitar a las personas por Messenger, por un mensaje ya SMS utilizando la cuenta o los minutos con los que posea mi saldo personal o puedo hacerlo también por Gmail. Y el otro botón que dice correo hace más referencia a un correo de Gmail. O sea, yo puedo utilizar también la opción de mis contactos y enviarle ese enlace a todos mis contactos. O sea, que yo tengo varias opciones para invitar. Recuerden que para invitar vamos, vamos a hacerlo de nuevo. Voy al botón que tiene como título participante que se encuentra en la parte lateral derecha inferior. Participantes, clic sobre ella. Me desplazo hacia la parte inferior izquierda. En el botón invitar, mirenlo acá en la parte inferior. Clic sobre él y acá tengo varias opciones para invitar a las personas que serán parte del encuentro. Así ven cómo puedo realizar ese proceso de manera fácil y sin ningún tipo de dificultades. En la parte central de Zoom vamos a encontrar un aspecto sumamente interesante, como es el caso de que podamos nosotros el poder compartir pantalla y mostrarle a las personas con las que interactuamos algo que entendemos que sea relevante o importante. A continuación les mostraré cómo puedo compartir recursos, imágenes, videos o cualquier información que entienda relevante con mis compañeros. Me desplazo hacia la parte central en el botón verde compartir y ahí puedo compartir varias opciones. Tengo la opción de compartir desde Microsoft OneDrive, Google Drive, la caja, fotos, puedo compartir documentos, puedo compartir dirección de un sitio web, puedo compartir un marcador, puedo compartir la pantalla, la cámara y la última que es Chert Whiteboard, que es compartir la pizarra blanca. Vamos a comenzar por la parte final, vamos allá, clic sobre ella y vamos a ver cómo se habilitará lo que es una pizarra blanca. Vamos allá, vamos a habilitar el lápiz para escribir y vamos a ver cómo nosotros podemos entonces transcribir dentro de la pizarra blanca. Como ven ahí, estoy escribiendo y puedo entonces explicar, por ejemplo, problemas matemáticos, digamos que esté trabajando con ecuaciones lineales, esté trabajando con ecuaciones de primer grado o cualquier tema que entienda que sea prudente tratar, lo puedo utilizar por esta vía y así explicarle a mis estudiantes cómo se da cada proceso. Si así lo entiendo, puedo utilizar la borra si he errado en algo y entonces vuelvo y activo el lápiz y escribo. Entonces, de ese modo, yo podría explicar cualquier tema matemático. Como ven ahí, utilizo la borra y puedo eliminar todo lo que he transcrito. ¿Lo ven? Y así sencillamente yo podría utilizar todas esas opciones que me ofrece la herramienta a la hora de poder configurar un encuentro. Hemos mostrado cómo se comparte la pizarra blanca y si quiero dejar de compartirla, con tan solo hacer clic en el centro donde dice dejar de compartir, clic y automáticamente la pizarra blanca o la whiteboard va a desaparecer. Otro punto importantísimo es que yo puedo compartir cámara. Yo puedo compartir la cámara, puedo compartir la pantalla, puedo compartir una dirección web, un documento, una foto, una caja y puedo compartir Google Drive. Si quiero compartir algo de Drive, le doy a Google Drive y entonces la herramienta me va a enviar a mi opción. Activo, lo conecto y así yo podré entonces desde Zoom poder acceder. O sea, no lo vamos a hacer ahora por cuestiones de que tengo que configurarlo, pero también puedo hacer el mismo proceso, compartir desde acá y de ese modo poder estar presentándole a mis estudiantes cualquier aspecto relevante que yo entienda que deba mostrarle bien lo fácil que es de utilizar esta herramienta. Solo los invito a que puedan mantenerse siempre al tanto, que puedan estar explorando para que así podamos sacar el mejor de las opciones a la herramienta. Otro de los puntos que nos ofrece es que podamos habilitar y deshabilitar nuestro audio. En la parte inferior también puedo hacer el mismo proceso. En el centro, donde tenemos el título Zoom, también yo puedo ver la información de la reunión. Como lo ven ahí, saber quién es el anfitrión, todo, el índice, la reunión, cuál es y así sucesivamente. Toda esa información yo la puedo manejar al dedillo por esa opción. Entonces ven que Zoom es una herramienta muy ágil, muy fácil de utilizar y hemos conocido de manera básica los aspectos principales que esta nos ofrece. Los invito a que puedan suscribirse y activar las notificaciones para que así de ese modo puedan estar siempre atentos a todos los cambios y el material de gran importancia que compartimos con ustedes. Ha sido todo por este video. En la parte 3 estaremos compartiendo en sí de manera centralizada lo que tiene que ver con compartir. El botón compartir lo vamos a conocer punto por punto de manera amplia, sin ningún tipo de tabúes, explicando todo de manera fácil, ágil y de manera clara. Los invito a que puedan suscribirse para que sí puedan tener referencia de todo el material que vamos compartiendo. Ha sido todo y espero que este contenido les sirva de mucho y que puedan aplicarlo en sus procesos metodológicos, didácticos y además en cualquier proceso de formación que ustedes estén abordando o trabajando desde la virtualidad. Los invito a que continúen conectados con nuestro canal de YouTube y que así reciban nuestras notificaciones.